Bueno, yo comparto la crítica que hacen los comerciantes aquí del centro de la ciudad manifestando su rechazo a que el día viernes no haya vehículos en la ciudad de Pasto. Me parece que, además de que se cerraron las vías y hubo una grave afectación en la movilidad y en el comercio, hoy se pretenda también dejar la ciudad sin movilidad en lo que tiene que ver con los vehículos particulares.